Querida Amiga, eres tú mi consentida Cada día crece nuestro amor Es pasión, es fuego y es dolor Amiga, nuestro amor es muy distinto Separado de los otros amores Que han venido y se van con el aire Es normal sentir ilusiones Eso en tiempo pasará Y yo si sé la fuerza de mi alma Eso nos levantará Creciendo Nuestro amor está creciendo Es un día para celebrar El amor que sentimos tú y yo Amiga, eres tú mi consentida Cada día crece nuestro amor Es pasión, es fuego y es dolor Es normal sentir ilusiones Eso en tiempo pasará Y yo si sé la fuerza de mi alma Eso nos levantará Creciendo Nuestro amor está creciendo Es un día para celebrar El amor que sentimos tú y yo El amor que sentimos tú y yo El amor que sentimos tú y yo